bueno señores bienvenido a un nuevo vídeo del pollo show hoy vamos a hacer algo tan como chévere como así como como tan hermoso estamos ahora mismo ubicado en jarabacoa república dominicana donde yo voy a visitar no sé si ustedes recuerdan lo voy a dejar en la descripción el canal de él y también en la tarjetita por ahí está saliendo presente hoy en día él vino por el país porque él es de república dominicana y medio apoyo cuando yo venga y te voy a invitar ya tú sabes por primera vez señor en jarabacoa y vamos a un tour y vamos a estar por aquí ya te saben recogiendo todo con él así que yo estoy esperando aquí porque él me viene a buscar aquí a la parada me dame 10 minutos pues yo vengo ahora así que yo estoy esperando aquí vamos a ver los 10 minutos y está presente ya no lo que pasa lo que estamos en construcción y él me trajo para acá para bajar abajo por primera vez así que yo voy a estar con él ya lo saben mi gente yo soy bien ahora mismo no digan nada para el pollo show aquí activo ya y me dice que lo que hay bueno señor aquí estoy con el líder que yo le dije a ustedes que me invitó aquí a jarabacoa en las aventuras de peter usted va a estar viendo ahí el canal en la pantalla la descripción lo voy a dejar todo importante que estoy aquí gracias a él me está dando un tour aquí en jarabacoa señores yo no conozco nada de aquí está llevando y yo está compartiendo a la gente que lo que ahora para un restaurante hambre vamos a comer señores y vamos a ver que lo que es el pollo que está contigo primero el pollo que está acostumbrado y que desayuno así que su casa y vaina pues entonces ahora vamos comer tranquilo algo un restaurante y nada activo activo mi gente vamos allá bueno señores ahí vamos llegamos al restaurante aquí aquí en la provincia de jarabacoa recuerden que república dominicana señores tostado ahí vamos llegando nosotros vamos a entrar al pasito y vamos a comernos no sé a compartir algo ahí un rato hablamos ahora señores a su especialidad en hamburguesa y van a hacer su especialidad el asistente personal el famoso locutor de aquí de jarabacoa por cierto el pequeño 25 mi gente compartiendo tranquilo aquí ahí está pedro nos juntamos tres aquí ya lo sabe bueno señores ahí tengo a pedir mira cómo está pelando más más de pollo aquí yo yo busqué yo busqué 15 mangos y de esos 15 más salieron 4 bueno ahí lo traje miren ahí eso su esposa su esposa se está comiendo los manguitos también bien delicioso está bueno pero tiene que tener cuidado porque a veces aparecen cosas los mangos también la proteína bueno están disfrutando ya lo saben vamos allá o sea estamos haciendo la entrada ahora formal acá fue con la vacía de jarabacoa atención para que el café colado y me están invitando y yo estoy conociendo y no se ve y ahí por el lado es el segundo colado con todo café colado que hay ese es el segundo aquí el platonal estamos activos señores ya lo saben ¿no? 2 2 2 2 3 3 4 4 5 8 7 ¡Está duro! Está bien, estamos compartiendo aquí señores, ustedes saben, esto, esto es aquí en Jarabacoa, República Dominicana, atención, este tipo le habla bacano, estamos aquí en Café Colado, Café Colado, mi hermano el Carlos, el gallo de aquí, el hombre no se hace el baúna, estamos aquí disfrutando de un mamá en todo, que tú le dices a la gente que vengan para acá, para que se tiren sus fotos, miren esto, miren esa sombrilla, miren que bello es todo aquí, hermosa dama, rubia, super corto, tiene hambre porque la olla va a comer algo, miren, miren que cosa de chimpeta, que pasa por aquí, es la mamá, algo romántico, algo romántico, bueno señores, ya nos cayó la noche, pero como quiera seguimos, vamos recogiendo para irnos a la casa, y seguimos caminando por aquí por Jarabacoa, ahora mismo nos encontramos la parte donde está Café Colado, o sea, depende que es la República Dominicana, ya no cayó la noche, el toque de que está en pie, pues entonces hay que ir, te sabes, ya, recogiendo. Venecia. A tu hijo. La noche no se acaba ahora todavía, está a las 9, así que aún no quedan... estamos hablando de 3 horas más, para disfrutar es Jarabacoa, por los ok, estamos activos. bueno señores ya lo saben miren cómo se ve como se ve radiante sea de noche así como quiera se ve bien todo excelente un buen comportamiento de la persona bueno señores este es el alojamiento del pollo show gracias a peter ya lo sabe gracias a pedro a mi hermano que me trajo para acá conoce a jarabacoa señores y aquí yo simplemente voy a a dar un bañito un bañito chévere aquí en jarabacoa lo único malo que yo estoy solo aquí en la soledad parte de la humanidad sea que está solo también tiene oportunidad de ser feliz señores hasta aquí fue el vídeo un recorrido muy muy grande de hoy conocí muchas cosas aquí en jarabacoa así que gracias por ver este vídeo y me voy a dejar en la descripción del vídeo lo voy a dejar ahí el canal de perro o sea peter y sus travesuras porque por él es que vine aquí hoy a jarabacoa ya lo saben todo es posible por él así que nada vamos a descansar y a ver una película o algo por ahí vamos a ver gracias